Te extraño a tu aroma en la cama Ese que dejas con el tres y sales Donde quedaron los besos, todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro un libro desde que te fuiste de aquí Eres la persona que quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Me pongo la vida soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar No sé por qué todo me sale mal Fue en ti diciendo que era real Siendo un amor real Le pido a Dios que pueda perdonar Oh, quiero que te vayas Vamos y letrano Porque no salvamos nuestra relación Hermana, bebé Hermana, bebé Soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú sabes, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Gracias!